Lente Regional, noticias y opinión. Este simulacro transcurrió en completa normalidad y calma, hubo muy buena participación y acatamiento de todos los protocolos establecidos en materia de prevención. En cada uno de los puntos, las personas atendieron este simulacro a nivel nacional. La Policía Nacional hizo lo propio acá en las instalaciones, ubicándonos en los puntos de encuentro y la orientación de los brigadistas. De esta manera podemos decir que el balance fue bastante positivo. Coronel, en el seguimiento de las cámaras, ¿cómo fue el trabajo y qué puntos pudieron cubrir? Se cubrieron los puntos de mayor interés y concentración, como fue la gobernación, los parques principales. De esta manera hubo unos tiempos de respuesta bastante importantes y hubo una muy buena orientación por parte de los brigadistas de cada una de las dependencias. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad en caso de que se registre una emergencia real como un sismo o una avalancha en la ciudad de Florencia? Las recomendaciones para la comunidad es tener muy claro desde antes los protocolos establecidos de reacción y de atención frente a un hecho de desastre natural, sismo o cualquiera de ellos. De esta manera también tener muy claro cuáles son los puntos donde se deben dirigir, donde revistan mejor riesgo y mayor seguridad para las personas. Y la Policía Nacional, por su parte, va a estar atenta en la atención a los damnificados y en garantizar la seguridad y convivencia ante una eventual situación, porque muchas veces estas actividades o estas situaciones generan también que los delincuentes aprovechen para cometer actos delictivos. Muchas gracias, coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la Policía del Caquetá, por atendernos y también por abrir las puertas del Centro Automático de Despacho para conocer cómo se realizó este sismo en la ciudad de Florencia, con cerca de 20 cámaras monitorearon cada uno de los puntos donde se cumplió esta actividad y en la que participaron de manera activa los florencianos. Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional, Noticias y Opinión. Cervac Soluciona, una campaña de compromiso social y de atención al usuario. Con nuestro sentido de trabajo social y comunitario, realizamos campaña de apoyo social a la comunidad. Brindamos soluciones efectivas a los problemas que se presenten con los servicios que prestamos. El programa social Cervac Soluciona cuenta con huella ecológica, oferta de productos y servicios, intervención operativa, recepción de PQR como objetivos fundamentales. Cervac Soluciona, agua valiosa para la vida. Cuídala.